¡No mames! ¿Dónde dejé el pinche destapador? ¿Qué buscas, güey? ¿El destapador, güey? ¡No lo ocupa, Isabela! ¡A ver! ¡Ah! ¡No, qué hagas! ¡No, te has perdido, güey! ¡Gracias, gracias, güey! ¡Ya sabes! ¡Salud! ¡Eh, güey! ¿Te está comiendo por mí en transporta? ¡Ya sabes! ¡Gira, güey! ¡Gira! ¡Gira! ¡Para que veas y aprenda, güey! ¡No mames, güey! ¡No pasa de verga, güey! ¡No mames, güey! ¡No pasa de verga, güey! ¡Sí, mamita! ¡Mira! ¡Ah! ¡Várales, várales, chingón, güey! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, compa! ¿De dónde, compa? ¿Y andas, pedo, qué? ¡Ah, pues más o menos, más o menos, compa! ¡Despírtase! ¡Ya, ya estamos despiertos, ya! ¿Y qué le arreglaras a tus hijos, compa? Pues, la verdad, compa, me gasté todo el puto dinero en puras chelas. Ninguno de mis hijos va a agarrar nada. Y no quiero pensar en esa madre, güey. ¡Está con esta, güey! ¡Mire, compa, le voy a enseñar algo que nunca he visto en su vida! ¡Pero, pero voltearse, pues! ¡Ok, ok! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Mire! ¡No, no pasa nada! ¿Sabes qué, compa? Yo también puedo. ¡Mire, mire, mire! ¡Con los dientes! ¡Puros dientes! ¡A ver, a ver! ¡A 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 ver, compa! ¡Ahí le va, compa! ¡Si le abro la cerveza bien chingón, ¿se la va a tomar? ¡Ya está! ¡A ver! ¡Segurito! ¡A ver, a ver! ¡A ver, compa! ¡Ahí le va, compa! ¡Ahí le va, compa! ¡A ver, compa! ¡A ver, compa!